El Procordia es un plan provincial para el diabético. Estamos trabajando en un reempadronamiento a cargo de la doctora Pertegarini y de Silvia Carmalita. A partir del diagnóstico de diabetes, podemos sumar a este plan a cada uno de los pacientes para poder proveer directamente desde la provincia toda la medicación necesaria. Nosotros desde el hospital cumplimos con los requerimientos de consulta, laboratorio y controles periódicos que la diabetes necesita. Tienen fecha de inicio de este reempadronamiento y este reempadronamiento, ¿qué significa o qué tipo de trámite deben realizar? En principio vamos a citar a los pacientes diabéticos, hay muchos que concurren a su control periódico y se les va informando a medida que van asistiendo al hospital. A los que hace un tiempo no vienen, los invitamos a volver a la consulta y desde el consultorio los vamos a orientar para reempadronarlos. ¿Hasta cuándo hay tiempo le han dado a la provincia un tiempo límite? No, tenemos que hacerlo en breve, a principio de año. La idea es organizarnos en breve para desarrollarlo. Una vez que el paciente venga, desde acá los vamos a guiar para que vean a Silvia y a la doctora Soledad. Partiría del consultorio en realidad. ¿Tienen muchos pacientes atendidos a través de Procordia en el hospital? Sí, son varios. En este momento no recuerdo el número, pero son varios y estamos empadronando todo el tiempo. Lo importante es detectar a la diabetes. Hemos hecho campañas, se trabajó en el mes de noviembre en el día del diabético, en la pausa activa. La idea es continuar con esto, organizar el grupo, hacer reuniones periódicas. La idea es en el mes de marzo largar con todo esto, seguir trabajando con los diabéticos y controlar a los que tenemos. El paciente diabético requiere de un control periódico frecuente, es indispensable. Y del asesoramiento.